... ... ... Se acostumbra, no sólo aquí, sino en todo el mundo, en el fútbol, en el mundo del fútbol, que el director técnico sea separado del cargo en cuanto los resultados no lo acompañan. ¿Usted piensa que puede ocurrir eso en Boca Juniors? Bueno, yo pienso que no es una razón que justifique una actuación como la que tiene Boca Juniors en este momento. El técnico, vuelvo a repetir, es un hombre que tiene una tremenda responsabilidad y los directivos contratan a los técnicos porque creen en ello. Nosotros cuando contratamos a Ratín, cuando la comisión directiva de Boca Juniors lo resolvió así, lo hizo en la seguridad que contrataba a un hombre con las condiciones necesarias. Y no creo que ha cambiado la opinión de ningún dirigente. Ratín, dentro de su capacidad, hace lo que él cree que debe hacer. Esto no significa, yo no quiero asegurar, de que no haya cambios porque estos cambios pueden producirse, aunque alguien no quiera que ocurran porque a veces las soluciones hay que buscarlas aún donde no está la razón. Pero que por ahí aparece la razón. Pero Ratín no es el responsable. Como presidente de Boca no me gustaron nunca los cambios. Hemos soportado a técnicos durante hasta cinco años sin resultados positivos, pero los soportamos. Vamos a decir, antes de Lorenzo, que tuvimos cinco años sin poder campeonar. Pero de todas maneras, si hay que hacer cambios, bueno, habrá que estudiarlo. Y cuando haya razones que justifiquen el cambio, se van a hacer. Pero así, atropelladamente, porque esa es la fórmula en el mundo, como señaló usted, en Boca eso no va a ocurrir. Señor, hay algunas opiniones que señalan que esta crisis deportiva, llamémosle así, de Boca Juniors, tiene que ver con una crisis institucional que vive el club. Una cosa no tiene nada que ver con otra. Esta es una buena oportunidad para los que sí están en la idea de que la institución está mal conducida. Pero si ellos tienen más capacidad que nosotros, las puertas están abiertas para que lo hagan. Perfecto. Yo iba a profundizar justamente en eso. Se señala también que hay jugadores que están disconformes por problemas económicos con la institución. ¿Existen esas situaciones? Que yo conozca ninguno. Todos estamos disconformes. El jugador que gana y gana bien como gana en Boca, tiene derecho a también sostener de que no es todo lo que él quería ganar. Pero antes ganaba más porque había una Libertadores y una Intercontinental. Ninguna de las dos copas existen, pero yo que conozco al jugador de Boca, diría que en este momento cada uno de los que juega en Boca está dispuesto a jugar gratis en busca de una rehabilitación. Ese es el jugador de Boca. Perfecto. Le agradezco mucho sus declaraciones y perdonen no la molestia. No, al contrario. Gracias a ustedes.